qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de production line para el disfrutito vosotros y bueno editando el último episodio que lo acabo de editar y renderizar pues sí sí me he acordado de esto porque no claro al guardar no me salía esto abierto vale queremos investigar este juego se ha autoguardado vale queremos fabricar investigar también la fabricación de asientos ahora mismo estamos con el tema de publicidad impresa vale en procesos asientos a ver accesorios aquí está accesorios fabricación de asientos además fijaros que esto es que nadie es que esto lo tenía que estar haciendo del tirón vale hemos metido una colaca que no veas pero sí lo prioritario es terminar con el tema de la publicidad que además está ya casi casi terminada vale más te guarda lo que haya investigado tenemos una cola bastante grande ahora para poder empezar a fabricar cosas de accesorios con este esto que vamos a hacer aquí esto que vamos a hacer aquí cuando eso sí cuando tengamos la compra de esto pero vamos los accesorios ya los podemos expandir en fijar a lo contigo este moverlo en tal que aquí y los accesorios ya expandirlo hombre lo que me gustaría era expandirlo porque date cuenta que aquí va a haber que desmontar cosas y todo ya veréis las risas o esto desglosarlo aquí dentro esto está en rojo y eso significa que aquí hay un coche que lleva esperando una jarta de tiempo recursos insuficiente montaje columna de dirección y así tiene lo tienes lleno de columnas de dirección que yo sepa un coche lleva una columna de dirección bueno sé pero lo que sí no me va a parar a mí es el tema de la investigación y el tema del marketing entonces tenemos un milloncete si tenemos muchos coches en esto lo sé lo tenemos un 10% no los voy a bajar más mientras tengamos dinero esto es un gasto que estoy haciendo ahora hororoto pero a mí no me el tema de la investigación me tiene ya me tiene ya que me tiene ya tiene me tiene entonces vamos instalaciones marketing podremos colocar aquí otra y otra vale hostia estás dos últimas si las tenía que haber quitado se me ha quedado aquí un espacio raro bueno pero lo que sí que quiero es centros de investigación 1 2 a mí la investigación no se me para porque estos son costes añadidos aparte del coste que está teniendo al montar esto el coste añadido y podré poner una y dos más y tres de publicidad en un momento dado los pedazos oficina que tenemos aquí de investigación a ver si se avanza rápido la investigación y le vamos a dar cañita 23 coches y bueno siguen saliendo y sigue ahí moviéndose es decir que tenemos un stock ahí las compañías rivales entradas sin llaves vale muy bien por las compañías rivales yo ahora voy a investigar que os vaya cagada digo yo a ver lo de la publicidad mira está bajando el número de coche en esto ya estamos otra vez en el millón en el momento en el que empezamos a vender coches y aquí al final no veo tanto atasco vale es decir que creo que va bien tendríamos que empezar a invertir ya en el tema de de accesorios para lo cual tendríamos que parar el tema vamos a ver para lo vamos a fabricar claxons vamos a fabricar ya sabéis de todo eso luces y demás que eso nos va a venir bien para esto y para lo que vamos a hacer aquí nuevo tenemos un millón cien hay catorce coches en stock perfecto recursos insuficientes de que tururú aquí tienes para un coche y para tres aquí no va tan lento ya sabemos que es que eso es bueno un exceso que hubo ahí de producción uno de mis cortes pero bueno como esto de todas formas habrá que reformarlo todo para el tema de las puertas por un lado el tema de veremos a ver veremos a ver las risas veremos a ver las risas los espacios el tema de la energía también lo quiero y además lo pondremos en un sitio en el que no moleste mucho de lo nuevo que compremos que también estamos investigando el tema de la compra pero bueno vamos a ver si ya el tema publicitario mira veis faltan ideas ahora si ideas sin usar 7 como va esto instalaciones 1 ideas sin usar 7 y como what si hay 40 ideas o esto es un porcentaje esto va a dar una efectividad entre un 15 y un 30% y va a costar medio millón what hasta que no llegue a 40 ideas entiendo no podré activar esto pero medio millón no creo que lo active por lo menos por ahora y esta es la la barata se supone bueno es la primera que te dejan investigar medio millón en publicidad de prensa y me va a dar entre un 15 y un 30% de efectividad status list y dura un día medio millón un día popa y apañao si seguí investigando eso pero yo creo que no la vamos a hacer pero vamos ya hemos visto como va el tema de publicidad vale sube precio que ya tenemos solo 10 coches aquí estamos como los sube sube precio wow siguen vendiéndose venga sube sube precio un millón doscientas venga vamos a empezar a trabajar de aquí porque me gustaría comprar esto antes pero bueno porque esto ya lo suyo es que salga para acá pero bueno de aquí podemos poner dejarle espacio suficiente ya si me gustaría dejar espacio suficiente aunque el tema de montaje de volante montaje de frenos y demás creo que ya estaba desglosado a tope eso es montaje de frenos eso era en el montaje de aquí de rueda pero luego voy a necesitar no todo esto está desglosado ya el volante todo esto está desglosado si 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 el tubo de escape vale el radiador vale lo único que me queda es fabricarlo vale y fabricar el tren motriz pero cuidado aquí después me permite abrir vale el tren motriz que está dentro del montaje de motor que será esto primero este si se puede desglosar necesitamos más espacio para no estar tirando yo creo que vamos a esperar a comprar esto y vamos a ir de atrás para adelante porque la parte de esta final la tenemos clara como va y los accesorios creo también que los tenemos ya a tope aquí lo único que es fábrica 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 y fábrica y no el feed cabin feed cabin y feed control feed control bueno pero es fábrica y el feed cabin lo tenemos y el feed control lo tenemos vale pues si yo creo que si yo creo que que hemos empezado de atrás para adelante vamos a esperar a comprar eso y vamos de atrás para adelante sube a ver presión anda guapetons ni publicidad ni puñetas que estamos investigando la fabricación del claxon es que ya me interesa pegarla allí así que vamos a ver investigación y vamos a expansión de fábrica primero vale expansión de fábrica primero ok bueno un banco me quiere dar un préstamo venga ya hombre recordamos que empezamos con 3 millones mira ahora está sale 1 entra 1 es decir que ahí está más o menos establecido 1.300.000 empezamos con 3 millones y con más deuda que qué me decía ahí al principio ¿por qué gasta los dineros en de esto? eso es lo primero que hay que gastar para ahorrar tíos 12 11 van ahí van ahí aquí sigue habiendo la cola que en breve estará solventada y aquí ya sabéis que en el que tiene 4 esto lo podríamos hacer ya pero desglosarlo montaje de cuerpo ya podemos empezar también a una de las ramas montaje de cuerpo lo podríamos desglosar ¿no? sí pero no vea lo que va a ocupar esto son fábricas 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 no este encima se desglosa en dos más hay que dejar espacio vale montaje de cuerpo montaje de cuerpo montaje de capó además ocupan una bestialidad los cabritos a ver un momento antes de liarla más ¿por qué no nos echamos más para atrás? si esto yo puedo hacer que salga para acá es decir que sí, sí nos vamos a echar aquí tenemos otra salida de vehículos pero esa salida de vehículos no creo que la usemos nunca así que bueno, quién sabe aquí se puede comprar también no tenemos más de comprar eso para empezar a crear aquí estas cosas pero bueno vamos a ver montaje de cuerpo montaje de capó ocupan una bestialidad montaje de maletero montaje de parachoques se desglosa en dos lo que no sabemos lo que ocuparán no, se desglosa en una ¿no? no, no se desglosa en dos y además hay que investigarlas vale se desglosa en dos esta se desglosa en dos luego vamos a separarla no sé vamos a poner que tengan dos cada como tengan una tres y otra dos la hemos cagado por si tiene una tres y una dos lo prefiero así montaje de parachoques vale montaje de parte inferior vamos a hacer esto largo montaje de arco también se desglosa en dos por si una es tres y otra es dos vale esta es tres y la otra que fuera dos estamos esto es montaje de arcos montaje de vale este es uno la virgen la que estamos liando montaje de respiradero montaje de techo no montaje de techo ya está por aquí es que todo esto sustituye nada más que a esto al loro con la película montaje de techo ya está ahí esto va a ser gracioso ay que gracioso mi niño mira este no tiene si tiene almacén de techo no tiene almacén si tiene almacén vale no he dicho nada vale ok estaría ya todo con accesos cinta transportadora tiene que venir desde aquí no me quiero pegar mucho por si después ocupan más hasta ahí desde aquí hasta aquí fíjate que todo esto es solo para esto pero nos va a permitir montar el evalunas eléctrico cuando ahora también hagamos la gama medium ahora mismo no le vamos a meter mejoras vale pero cuando hagamos la gama medium si esto que hacemos para curarnos en salud lo vamos a sacar por la parte de delante de este al loro esto va a ser gracioso a ver y ahora esto tiene que enganchar aquí what the fuck a malarle ¿no? esto tiene que decir mira como recorre el loche así ahora para acá wey expansión de fábrica la siguiente fabricación de luces vale vale seguimos con ese millón doscientas quiero expandirme aquí expandiendo la fábrica chicos hay que dar la cosa todo esto en módulo se podría haber colocado aquí ya eso eso es cosas que iremos vale por lo pronto no está dando ningún error los coches van avanzando vale veo que aquí se paran un poco aquí se paran un poco luego a este le vamos a meter un robot extra hostia que ya no da esto a con chasis a basto a ver a ver párate párate vamos muy deprisa vale a ver investigación no hay investigación seleccionada así vale la fábrica de luces es lo que se ha hecho ahora vale esto ahora ya no da bastos si quitamos este almacén de aquí podemos traer el exceso que es que aquí tampoco hay exceso ya o poner una fábrica de chasis solo para él en principio de un robot es una pena porque aquí hay cuatro robots y se está desperdiciando espérate vamos a hacer lo siguiente vamos a poner una fábrica de chasis no porque ya cuando la pongamos la ponemos por separado tío sí sí se tiene que apañar ¿qué vale ahora mismo un sembrador de chasis 67.000 y ocupa un huevo y la mitad del otro vale vamos a hacer esto así al mismo vamos a ver qué es lo que pasa dale velocidad bueno velocidad vale al juego tardáis mucho tengo todas estas máquinas para tengo todas esas maquinitas para este está fabricando mira ya trae uno para acá vamos a ver me hacen falta los raíles más rápido y se va a unir con uno que va a hacer este y este el siguiente vale aquí este no se ha parado que es importante vale este está trabajando ya con un solo robot vale claro mientras haya aquí un coche no va a entrar ahí otro luego este es bueno que tenga cuatro robots vale ahora este sí siguiente sí lo va a meter aquí ahora aquí se nos va a golpear más historias vale este lo tenemos puesto a tope sí no si ya digo que la fábrica se nos queda pequeña como vamos 12 coches en stock vale hemos comprado esto perfecto hasta ahí estamos bien ya estamos investigando imagino que las fábricas de luz ¿no? a ver no la fabricación de asiento ah es verdad empezamos a fabricar también acordarse vale vamos a poner va a ponerlo de atrás para adelante o de adelante para atrás como le queramos decir exportaciones ¿por qué no te giras? ah porque no hace falta que se gire ah mira y podemos poner aquí dos y sacar dos cadenas distintas ya para pensando en vehículos premium vehículos me gusta me gusta ahora mismo vamos a poner una nada más vale después lleva los tres de esto que los vamos a separar un poco para que porque como este tarda más de hecho se pone en amarillo para que tengan un espacio entre uno y otro ese espacio que está ahí más o menos está bien que sería de dos vale control de calidad control de emisiones control de rendimiento y entre y aquí no está habiendo atasco es decir que que no no con lo cual se pueden poner los tres pegados e inspección visual vale ok ahora empezaríamos ya con el tema de la electrónica la electrónica ya la podemos desglosar no además de hecho solo hay uno de electrónica estoy por separarlo un poco por si por si por si luego quiero hacer aquí otra historia o lo que sea tío si yo creo que si ese sería el montaje de electrónica era el montaje de accesorio que ahora si fit controls este sustituye a este no sé si tengo que montar este este que ocupa dos voy a dejar el espacio por si acaso es que como esto se abre esto se supone que incluye todo y este yo creo que si porque bueno los voy a poner los dos siempre se pueden quitar fit cabin y fit control vale montaje de aire al loro la cola aquí habrá que dejar pero bueno ya veremos aquí podemos sacar otro modelo más y aquí expandirnos esta parte expandirnos para hacer esto ya en condiciones vale no hemos quedado en montaje de aire acondicionado que estaba dentro de vale montaje de aire montaje de parabrisas montaje de asientos y aquí pondremos las fábricas y que se suministren desde aquí montaje de asientos montaje de claxon que además ya podemos poner la fábrica y montaje de luces de hecho aquí hay muchísimo atasco y podríamos perfectamente dejar esto tal como está y empezar a sacar vehículos de aquí no sé cómo lo veis vosotros porque esto a ver un momentito vale tiene que salir a partir del naranja pero el naranja viene por aquí es decir que podemos sacarlo por aquí mismo y engancharlo aquí y quitamos además parte de ese atasco vamos a venirnos separados uno por lo que siempre ya sabéis no sé si va a funcionar por el tema por el tema de los control fit cabin que me tienen un poquito mosqueado pero bueno vale almacenes necesitamos cinta transportadoras no cinta no a ver importador de recursos uno importador de recursos dos entonces nos hemos gastado en esto de aquí más de medio millón eh con la tontería vale y esto que alimenta aquí esto que alimenta aquí estas dos que se unan esta que se una esta que se una vamos a llevar dos líneas y a su vez por si acaso vamos a unirlas eh esta por aquí y esta por aquí chicos funcionará después de gastar medio millón no nos ha quedado mucho para para ver las diferencias vamos a ver vamos a darle yay no hay ruta almacén what que dices como viene ruta almacén que me estás contando tiene ruta almacén ya ya hay ruta almacén que si mira te pongo otra ruta por si acaso y por aquí te voy a poner otra vale recursos insuficientes vale mira empiezan a llegar coches aquí aquí hay espera al principio están en verde sigue habiendo espera aquí pero es que no voy a eliminar estos coches como comprenderéis a ver puedo sacarlos desde aquí y quitar un poco y así saco más coches para allá así también también puedo hacerlo y si puedo hacerlo ¿por qué no lo vamos a hacer? míralos ¿ves? ¿ves? todos esos coches ya se van para allá y ahora eliminamos esto de aquí esto para que no me vaya a dar después errores va así ¿what? eso es estaría fuera estaría fuera estaría fuera estaría fuera vale vale a este vamos a meterle otros robots no hay nada que esté diciendo que le falta algo ¿no? vale ok este va fuera este va fuera mucho dinero hemos invertido en esto 22 coches reducimos un poco el precio y esta que después no me haga la película tío eso de hecho no me gusta esta curva que lo haga así directo ¿no? por si luego tengo que meter algo digo yo este coche se ha quedado torcido a la mitad vale ya se ha puesto derecho vale y aquí como este va más lento en el momento que llene dos los otros por eso he hecho ese cambio los otros que van a fabricarse más rápido o el exceso que haya vale al final tenemos atasco ¿dónde? vale ahora tenemos atasco en túnel de secado es decir que esto nos va a obligar a meter otro túnel más de secado yo creo que le podríamos poner un túnel de secado independiente fijaros lo que os digo porque este iba bien con una sola de esta un túnel de secado independiente a la fila esta que está fabricando más rápido ocupan tres habría que quitar este de pintura vale y además dejar ya el espacio estos que entraran hacia acá hacia acá eh ¿y por qué me vengo tan para acá? para dejar ya esto es exagerado tío lo que has hecho necesitamos un espacio más que creo que ocupa el tema de la pintura del pulimentado no lo tenemos estudiado pero vamos como no sé cuánto es exactamente vamos a dejar vamos a ir sobrados ¿vale? vale aquí córtate ¡ah! se fue el coche ni el da pintura finalización de secado ¿y después dónde lo va a conectar a esto tú? el problema es ¿dónde lo voy a conectar después a esto? si esto está a tope no puedo hacerlo después de lo que he movido no puedo hacerlo chicos porque date cuenta que tiene además esto de aquí esto se tiene que quedar como estaba lo único que aquí hacer una división y meter otra de secado pero luego ¿dónde la engancho? es que ese es el problema tendría que echar todo esto para atrás y significa echar para atrás mucho aquí no me cabe tenemos un problema vamos a ver si lo que está ralentizando esto dura 4 minutos y 3 minutos esto dura 12 y esto dura 14 y le hemos puesto el secado rápido y yo creo que es el secado lo que está ralentizando vale entonces lo que sí que podríamos hacer es a lo largo lo que voy a hacer yo no sé si esto va a funcionar vale entra en pintura vamos a hacerlo bien tíos estoy perdiendo un montón de coches lo sé entra en pintura vale estos coches si tienen que seguir viniendo para acá voy a perder aquí unos pocos de coche está fabricando montaje de cuerpo vale y los lleva para allá montaje de cuerpo y los lleva para allá esto es lo mismo que el montaje de cuerpo vale esto efectivamente tiene que venir ahí así vale y aquí lo que está ralentizando ahora es la pintura entonces vamos a poner pintura primera capa lo oro porque no veas la inversión que estamos haciendo no Frank bueno sí no sé si me va a caber esto que quiero hacer no me va a caber tío no cabe no cabe no cabe no cabe no pues está pegado uno dos y tres no me va a caber tío quería poner dos de pintado perdón dos de secado por una de pintado pero me parece que no me va a caber además vamos a gastar aquí un dinero ahora curioso cabra o no cabra tíos una de secado y una de secado de primera capa esto viene por aquí se perdió al río vamos a ver viene por aquí viene por aquí viene por aquí viene por aquí vale y tendríamos dos de secado por una de pintado ahora tendríamos el pintado no vea la que vamos a liar tío esto yo no lo entiendo ya esto va así no me lío eh daos en cuenta que al final hay que enganchar aquí es decir que las dos de secado se tienen que unir aquí vamos a ver vendríamos por aquí tenemos que avanzar una más ahora vendría los dos de pintado si creo que se iba a caber dos de pintado ahora el dinero tiene que estar bajando vamos una cosa mala ahora si sacamos si logramos sacar más coches por hora que no lo sé si al final va a haber atascos por ahí y ahora aquí estas dos se tienen que unir en una de secado mierda porque no me va a caber aquí pero aquí sí finalización de secado la idea que tengo en la cabeza no sé si va a funcionar sinceramente a ver y a estos hay que meterle todos los secados del mundo esto realmente a ver según veamos viendo ya sabemos que se las podemos meter el segundo el otro secado igual que vaya tela ya la que tenemos aquí liada bueno vamos echando a esto no hay ruta si hay ruta hombre recursos insuficientes vale os he quitado un almacén que vamos a colocarlo aquí ahora este almacén va a ser almacén de ahora no finalización de pintura no no claro porque oye le podemos meter dos almacenes uno de imprimación ocupan dos aquí no cabe aquí no cabe aquí no cabe pero aquí sí vale hemos puesto pero claro aquí el de finalización vale y aquí el de imprimación a ver disculpad un segundete vale disculpad meteríamos aquí la pintura ya que esto es finalización de pintura vale correcto no me parece mal esperamos tanta pintura gasta eso yo creo que no que podríamos copiar de en vez de finalización de pintura ¿cómo se llama esto? ah tío espérate pintura en general y ya vemos si hace falta otro o no hace falta otro de hecho no lo vamos a poner aquí bueno ya está puesto que no podemos que estamos ya en 200 vamos a ponerlo aquí de pintura pintura p p p p p op op venga pintura pintura vale y él solo va a coger 18 y 18 venga ok vale fábrica de asiento el siguiente planta de energía de alto rendimiento vale no vamos a sacar las fábricas esas hasta que no veamos que todo va como tiene que ir y ahora este no va a hacer cola a ver a ver si todo esto funciona tíos vale necesitamos más energía pero estamos ya con el tema de la fábrica de alto rendimiento no que poner otra más para para una pero si es que ahora estamos ahora estamos jodidos de dinero wow tío 26 coches tío venga vende coches eeeh y si si la vamos a poner hasta que no tengamos la otra si lo sé después las tendremos que tirar todas abajo pero es lo que va a tocar vale aquí no hay espera no hay espera podríamos ponernos incluso a fabricar más chasis y acelerar todo esto pero claro hasta que no quitemos la cola de aquí no a ver si con esto se quita porque para que leche voy a fabricar más chasis más rápido vale y vamos a poner una una planta de energía más o sea pondremos aquí ahora mismo un poco de algo que me preocupe mucho metemos la eficiencia y bueno a ver si nos 26 coches vende los coches tío aunque sea un 10% pero véndelo que me hace falta de un millón nos hemos ido a 160 ¿eh? ¿no los vendes o qué? ¿no los vendes? what ¿pero qué me estás contando? wow ¿aquí qué pasa? falta equipo de sonido llevar toda la razón con más coches que vamos a sacar porque el equipo de sonido se lo pusimos a todo y es lo que le está diciendo recursos insuficientes ahora le vienen los altavozes vale bueno aquí ahora no sé yo si esto va bien o no va bien pero a ver lo que sí que le vamos a meter a este es otro robot momentáneo hasta que saque un poquito la cosa para adelante a ver velocidad rápida con mucho ojo y mucho cuidado mirando aquí mirando allí uuuh sácalos sácalos como como sea al final si voy a ver que invertí en publicidad vale aquí no hay colas empezamos a subir el dinero fijaros en la que hemos liado con un millón vale aquí si hay cola vale esta no le hemos metido las mejoras también y no venderá como debe de vender esto no lleva mejora en principio no aunque tiene ahí el cuadrito de mejoras estos son los robots esto ha salido ya todo así que estos dos robots y esos dos robots ahora mismo vale y esto de aquí como va fijaros que está esperando en secado habiendo ahora por lo que has hecho era dos de secado por una de pintado me voy a cagar en todo lo cagable chicos no no entres bueno chicos telita telita dos de secado por una de pintado si aquí ahora va a decir que no vale lo sé lo sé venga sácame esos coches ya vale ya me los ha sacado se nos queda uno los coches pintados no los vamos a tirar ustedes comprenderéis venga vale pero si podíamos ir pensando ya estamos hablando de una de pintado y este es el pintado final ¿no? porque vienen por aquí pintado inicial dos de secado vale pintado final vale vale ya podéis seguir adelante por dos de secado van a entrar lo justo tío tienes que venir hasta aquí vale ya salió y ahora de secado final una y dos todas las mejoras compradas esta entra aquí entra pa'ca entra pa'ca y ya siguen pa'lante ahora sí ¿no? joder macho con el tema del precio de las narices tío pasa que mis coches se venden o no se venden o cómo va esto siguiente espacio de producción no conectado ah llevas toda la razón venga esperan un poco en el pintado pero si acelero el pintado puedo acelerarlo recordad que puedo hacer coño ¿qué haces? perdón un poquillo de alta presión aquí no hay coches esperando ¿no? planta de alto rendimiento bueno pues ya veremos cuál es la próxima que hacemos y seguiremos en el siguiente episodio que se me ha ido de madre este vamos a que no se nos olvide meter aquí también hay coches en espera no en principio con lo cual aquí nos vamos a meter boquilla de alto rendimiento de hecho también espera este de aquí vale va a salir rápido va a venir para acá a ver podemos acelerar todo esto no lo olvidéis porque aquí hay un cúmulo ahora de coche considerable no lo descarto acelerarlo y acelerar todo esto vamos ahí uno por uno vamos a ponerle a este la boquilla de alto rendimiento de algo de alta presión y a este vamos a meterle un robot más y ya vemos en el siguiente episodio que tal va la cosa señoras y señores no habrá el colón que tiene ser más bueno en la vida que este manco jugando no hay investigación lo sé lo sé bye 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 Gracias por ver el video